Oye mi amor, y no voy a llorar, así me estoy muriendo por ti Ay yo lo presentí, que en poco tiempo tu quisieras terminar Dios lo quiso así, y entonces no hay problema No voy a llorar Que será de mi, o acaso soy el prisionero de un error Que vivió de ti, y que tu solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar, cuando te veas partir, trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mi, y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar Vámonos más feliz con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así, y hoy me encuentro que la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir, y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar, cuando te veas partir, trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mi, y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar Un mundo más feliz con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Y señor ¡Genio! Tocale sentimiento, compadre Castilla, Castilla Lina Valverde, instigna Vamos a ir, ayón Corre Romero, que sabrosura Hermanito Un amanecer, tal vez una mañana hermosa volverás Ay, porque alguna vez te darás cuenta que me amaste de verdad Y tardecerá, porque si tú te vas yo no te esperaré Si me dolerá, pero no voy a esperar que tú quieras volver Y entonces volverás, recordando el amor que hoy tú quieres dejar Y sentirás dolor, preguntarás a Dios Señor, ¿en dónde estás? y yo era su ilusión Llorando buscarás, repugio en otro amor Y entonces volverán, momentos de pasión que me conmoverán Pero juro por Dios, que no voy a llorar Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir es muerto en la soledad Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir es muerte la soledad Y no voy a llorar cuando te voy a partir Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si me quieres marcar yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo más feliz con nube de cristal Dejando lo que yo guardado para ti Y no voy a llorar